Bien, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Gutiérrez. Le hablo desde Chile. Bueno, me adhiero a los muchos videos que mis hermanos van a subir a Plataforma y claro, va directamente a la Federación. Yo, como persona, como alma, ¿cierto?, hijo de un fractal más de la fuente, quiero informarles, señores, que no consiento, no consiento para nada la forma que ustedes miran desde arriba a nuestro planeta. Nosotros somos seres con alma, con sentimiento, con amor en nuestro corazón, con ideas y siempre por naturaleza nosotros estamos por delante siempre con la paz, con nuestros prójimos, por nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, tanto en este plano y también de forma espiritual. También quiero hablar por mi familia, por mis amigos, por gente que conozco a través de las redes y muchos también que no tienen voz o no tienen una imagen para hacerles saber a ustedes nuestro pensamiento y nuestro pensamiento y nuestra idea. No consentimos la forma en que ustedes, que siendo razas estelares más desarrolladas que nosotros, tengan esa mirada hacia nuestro planeta. Ustedes, señores, hacen acuerdos, aceptan agendas, aceptan exterminios, aceptan guerras de grupos que para nada nos representan. Son gente oscura, gente ambiciosa, que solo ve por el bien de ellos. Nos miran, yo creo que peor que animales, y no respetan para nada las leyes universales. No respetan el amor del Creador, de la fuente que nos provee de vida a cada uno para propio conocimiento. No consiento su forma de no entender, no ponerse en el lugar del humano. Si nosotros, quizás, dañamos al planeta, si nosotros también cometemos errores, es simplemente por la enseñanza, por el sistema que nos han impuesto. Esta 3D, este sistema que nos tiene solamente como esclavos, engañados, a que nos manipulan, nos someten, nos enferman, nos matan. Y sin siquiera con un mínimo grado de empatía. Hasta cuando ya nosotros desencarnamos, se encarga de volvernos con mentiras de karma a una nueva encarnación. Señores, por favor, ustedes también son hijos de la fuente. Son razas en las cuales ustedes aman su raza, las cuidan, las protegen. No nos miren en menos a nosotros. Si nosotros fuéramos libres para actuar, para pensar sin mentiras, deberíamos estar con ustedes en esa federación. Insisto una vez más, no consiento, no consentimos. Muchas personas del mundo lo abuso, el sometimiento, el exterminio. Por favor, consideren la idea de un ser humano.